Música 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 Cuando suena el acordeón Se me enchina hasta la piel Cuando suena el acordeón Se me enchina hasta la piel Si me alegra el corazón Cuando digo bajo también Si me alegra el corazón Cuando digo bajo también Que bien que toca Que bien que toca Que bien que toca Que bien que toca Música 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 Mi alegra sigue bailando Al ritmo de te contar Mi alegra sigue bailando Al ritmo de te contar Y los canales y tocando Con mi alegra sin igual Y los canales y tocando Con mi alegra sin igual Que bien que toca Al ritmo de te contar Que bien que toca Al ritmo de te contar Que bien que toca Al ritmo de te contar 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 Gracias por ver el video.